Hola a todos, bienvenidos a la octava clase de música en cuarentena para mis estudiantes de primer grado. La clase de hoy corresponde a la semana del lunes 25 de mayo. Antes de empezar, vamos a leer la guía de trabajo autónomo para entender bien qué es lo que vamos a hacer en la clase de hoy. Vamos a iniciar con un repaso del himno a la bandera que cantamos en la clase anterior. Hoy lo vamos a cantar completo porque ya lo cantamos completo en la clase pasada. La banda bucanera cayó a tu sombra herida y heroica y bendecida salvo a tu sombra herida. Salvaste el patrio honor. Tan blancas como al niño, tus franjas representan la paz que siempre ostentan los hijos del país. Vivimos con cariño bajo este azul del cielo, labrando con anhelo, dichoso por venir. Carmen en las mejillas del pueblo laborioso, revela el don precioso de eterna libertad. Ganaste los combates de Santa Rosa y Rivas, las glorias siempre vivas de honor y de lealtad. ¡Gracias! 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 Como a la protectora de toda Costa Rica, tu emblema dignifica, el Santo Patrio Amor. La tumba de los mora y cañas tú proteges, y en nuestro pecho tejes, escudo el corazón. Ahora vamos a ir a la sección 2 de la guía de trabajo autónomo, donde están las preguntas para reflexionar y responder en voz alta. Recuerden que no se deben imprimir ni tampoco escribir estas preguntas. La primera pregunta es, ¿cómo me hace sentir la música? Y la segunda es, ¿qué creo que es la tensión y qué creo que es el reposo? Vamos a ver ahora los conceptos de reposo y de tensión. Son dos movimientos que tenemos todos en el cuerpo, en los músculos y en todo el cuerpo en general. El reposo es cuando los músculos están relajados. Entonces, por ejemplo, si yo tengo todos los músculos de mi cuerpo en reposo, voy a estar así como todo flojo. Y si tengo mis músculos en tensión, es en el momento cuando yo muevo los músculos. Por ejemplo, cuando yo tenso este músculo, es que levanto el brazo. Cuando yo tenso los músculos de acá, es que muevo la mandíbula. Lo podemos ver fácilmente como en una marioneta. En el ejemplo de una marioneta, que son estos títeres que se llevan por medio de alambres y se manejan por medio de alambres desde arriba. Entonces, un alambre maneja las manos, otro alambre maneja los pies, otro la cabeza y así sucesivamente. Entonces, cuando a una marioneta usted le afloja todos esos mecates, se cae y está en reposo. Pero cuando usted le jala los mecates, estamos en tensión. Entonces, el reposo es cuando estamos relajados y en tensión es cuando estamos realizando cualquier tipo de acción. Ahora nos vamos a imaginar que nosotros somos esa marioneta que les puse antes. Voy a poner tres canciones y ustedes van a estarse moviendo por todo el espacio donde están. Sea la sala, el cuarto, donde sea. Entonces, van a estarse moviendo y si la música que está sonando en algún momento los hace sentirse como que están en reposo, vamos a hacernos en reposo, o sea, vamos a dejarnos caer. No nos vamos a golpear y no nos vamos a tirar al suelo, sino nos vamos a relajar, a relajar los músculos. Y si sentimos que la música nos hace movernos, entonces nos movemos como si fuéramos la marioneta, como si tuviéramos hilos en los pies, si tuviéramos hilos en las manos. Las tres canciones que voy a poner, voy a poner pedacitos pequeños, no muy grandes, para que no se nos haga muy largo la actividad. Aquí va la canción número uno. ¡Gracias! Ahora vamos a pasar a otra canción, la canción número dos. ¿Listos? Muy bien. Y ahora la canción número tres. Ahora vamos a hacer un nuevo video. una actividad que se llama los lápices bailarines. Para esta actividad necesito que consigan dos lápices de color, pero que sean de colores diferentes, lo más diferentes que sean, o sea, que no sean colores que se parezcan. Vamos a ir al cuaderno de música, vamos a la página donde tenemos que escribir, y vamos a poner de un lado un lápiz y del otro el otro, con la punta hacia abajo. Yo voy a poner una canción, una canción más, y los lápices van a moverse por la hoja, como si estuvieran bailando, por eso es que se llaman los lápices bailarines. Entonces, cuando la música suena rápido, los lápices se van a mover rápido y pequeñito. Cuando la música suena más lenta, entonces los lápices van a moverse muy despacio, y así sucesivamente. Para después, vamos a ver qué dibujo formaron los lápices. Pueden cambiarse de lugar y todo lo demás. Esa es la idea, que lo que a ustedes les inspiró la música a mover los lápices, esa sea el dibujo que queda. Y van a aparecer rayones, pero en realidad es una prueba de la experiencia que vivieron ustedes mientras la música se escuchaba. Si alguno no entiende esta parte, exactamente qué debe hacer, pueden escribirme un mensaje al WhatsApp y yo les explico más lentamente qué es lo que tienen que hacer. Gracias por ver el video. Ahora quiero que, si tienen la posibilidad, me envíen un audio de WhatsApp en el que me cuentan cuál de las canciones que escuchamos en este video les gustó más, si la primera, la segunda, la tercera o la de los lápices bailarines. Y también para que me digan si les gustó o no les gustó la dinámica de los lápices bailarines. Y ya para terminar, vamos a ir a la sección número 4, donde están las preguntas de autorregulación. Recuerden que estas tampoco tienen que imprimirlas ni escribirlas. Esa sería toda la clase de esta semana. Espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima.